Apreciación musical al vallenato y su historia En la película Los viajes del viento Este video estará dirigido principalmente al bajo vallenato y su estructura musical Pero haremos una breve reseña sobre la historia del vallenato Sus más reconocidos compositores y sus aires musicales El vallenato, al igual que el porro y otros géneros musicales del Caribe Surge de la primera música de origen de esclavos africanos e indígenas Que fusionaron su música con gaitas, tambores y cantos En la historia del vallenato siempre ha sido auge de las especulaciones Y las diferentes historias que muchas personas han dado a conocer Pero con esa actitud no se sabe de donde proviene la palabra vallenato Ni tampoco en que momento se adapta el acordeón a este género musical Existen dos teorías muy fuertes acerca del surgimiento del vallenato y su historia La primera historia sobre el surgimiento del vallenato y la llegada del acordeón Es una historia que a muchos causa curiosidad Pero dejemos que sea el mismo maestro Pacho Rada Quien nos cuente esta primera historia Mi historia comienza con un naufragio Era un barco alemán Estaba lleno de acordeones Iba rumbo a la Argentina y encalló en nuestra costa Fue así como el acordeón llegó a nuestro país Hasta entonces lo único que teníamos eran los tambores de los negros y las flautas de los indios Aquí no había nadie que pudiera enseñarnos a tocar el acordeón Así que inventamos nuestro propio estilo ¡Gracias! 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 Otra teoría narra de que el vallenato fue principalmente interpretado con guitarras guitarra, caja vallenata y guacharaca y que con el tiempo sería traído y adaptado voluntariamente el acordeón a este nuevo estilo musical, viniendo personas de diferentes lugares del mundo, alemanes, polacos, entre otros, a enseñar a los indígenas o a las personas que interpretaban este género musical el acordeón, con el tiempo la técnica que desarrollarían los músicos colombianos de manera empírica en la forma de interpretar el acordeón sería reconocida en países como Alemania, escuchemos por ejemplo el caso del maestro Israel Romero y su reconocimiento a nivel mundial En cierta ocasión envié a Alemania una grabación para que me hicieran los tonos que están haciendo los acordeoneros de aquí, los que arreglan los acordeones hacen unos tonos que no vienen originales de Alemania, entonces la digitación que llevaron ellos fue la más rápida que yo hago y los tipos se impresionaron tanto y dijeron que eso no era hecho por ser humano que eso era hecho con la computadora Cabe resaltar que la historia del vallenato ha estado muy ligada a los mitos y leyendas de la región caribe, quizá una de las más famosas y representativas es Francisco el Hombre Música Esta leyenda relata que Francisco Moscote Guerra atravesaba por la vía de Tomarrazón, lo que llaman la puesta de San Pablo y salía a Chorrera y llegaba a Fonseca a parrandear con otros jugulares de esta época y en una de estas noches en su regreso a casa después de una de estas parrandas Francisco decide empezar a tocar su acordeón para hacer el camino más corto Francisco tocaba melodías en medio de la noche entre un camino en el cual sólo alumbraba la luz de la luna rodeado de árboles y sombras de repente se escuchaba en la lejanía otro acordeón que respondía a la melodía que él tocaba entonces Francisco decide tocar una de sus mejores melodías a la cual el otro acordeonero le responde con una melodía demasiado compleja nunca había escuchado a alguien tocar así y este sonido se acercaba cada vez más y más a él olía a azufre entonces vio delante de él a una gran sombra que se burlaba y tocaba con gran complejidad y maestría el acordeón debía ser el maligno el mismísimo diablo Francisco desesperado clama a su dios y de manera fervorosa interpreta el credo al revés entonces se escuchó un gran gemido entre las sombras y aquel gran espanto desapareció aquella noche esta historia que acabo de contar logró maravillar a grandes escritores como Gariel García Márquez quien habló de esta leyenda en la magia de 100 años de soledad dando a conocer esta historia no solo en Colombia sino en otros lugares del mundo por esta leyenda se da inicio al primer festival vallenato en el año 1968 donde vendría a ser el primer rey vallenato el maestro Alejandro Durán Gilberto Alejandro Durán Díaz nacido el 9 de febrero de 1919 en el Paso Cesar y fallecido el 19 de noviembre de 1989 en la ciudad de Montería conocido como Alejandro Durán o apodado el Negro Alejo fue un acordeonero y compositor cantante colombiano vallenato logró componer grandes canciones que aún hoy día siguen siendo representativas del folclore colombiano y han habido canciones que se han dado a conocer en diferentes lugares de nuestro país pueblo me ha acabado de descalificar yo mismo y que han sido interpretados por grandes artistas como Carlos Vives, Shakira, Arturo Flores, entre otros El maestro Alejandro Durán fallece el 15 de noviembre de 1989 en la ciudad de Montería Cabe resaltar que en el vallenato tenemos a muchos compositores y a todos de una gran trayectoria y que merecerían ser nombrados en este video pero hablaremos de los más representativos y de quienes han trascendido en su historia no podríamos dejar pasar al gran maestro Rafael Escalona Rafael Escalona fue un compositor, pintor y novelista colombiano siendo considerado el más grande de la música vallenata Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho o ni esta condición que si yo moría primero Compositor del Testamento, La Casa en el Aire, Jaime Molina, entre otras Fue embajador de Colombia en Panamá durante la presidencia de Alfonso López Michelsen junto con López y Consuelo Araujo Noguera Fue confundador del Festival de la Leyenda Vallenata Escalona, quien fue diplomático, recibió varios reconocimientos a lo largo de su vida entre los que se destaca el entregado en el 2006 por la junta directa de los Grammys latinos en Nueva York Hablemos ahora de los aires vallenatos Los patrones de acompañamiento rítmico de los cuatro aires vallenatos fueron diseñados por los intérpretes a partir del legado rítmico de los tamboreros de la región Caribe El único ritmo que no fue caracterizado en Colombia y fue adaptado al vallenato con un esquema establecido fue el merengue El merengue vallenato es un ritmo de subdivisión ternaria generalmente en compás de seis octavos que suele ser acompañado por diseños rítmicos de agrupación binaria que configuran un compás de tres cuartos inscrito en el de seis octavos Hablemos ahora de la puya Este aire se considera pariente cercano del merengue, ya que también es de subdivisión ternaria y es por su complejidad que tiene una gran conexión con los ritmos ancestrales de la música de gaita y los bailes cantados Aunque ha sido estilizado con el tiempo, la puya no pierde su estructura basada en pequeñas células rítmico-melódicas que nos permiten identificarla Esta estructura también se encuentra en otras expresiones tradicionales de nuestro país, como el seis por derecho o el pajarillo llaneros La puya hace alarde en la piquería y es donde se invita al contrincante a responder los versos y melodías de otro verseador El son El son Es importante conocer que lo que ahora se conoce como son y paseo, antes eran unos cantos con el mismo compás Después se dio a cada aire un acompañamiento específico en sus bajos, que los diferenciaron el uno del otro No obstante, en el son, su tiempo es mucho mayor que el que fue estandarizado después Actualmente los zones se interpretan a una velocidad metronómica promedio entre 65 y 75 golpes por unidad de tiempo Por último, hablemos de El Paseo El Paseo El Paseo ha sido el aire vallenato más comercializado y que ha sido catalogado como uno de los géneros más representativos del país junto a la cumbia, el porro y otros En él se han compuesto grandes obras asociadas al vallenato romántico Su esquema rítmico está definido más que por el bajo, por la percusión En este caso son la caja y la guacharaca, las cuales siguen el siguiente patrón rítmico En este caso podemos ver como se escribe en compás partido Como la guacharaca entra a tiempo En sus tiempos débiles el tercero y el cuarto suele apoyar con corcheas Mientras que en sus tiempos fuertes como son el primero y el tercero Entra con negra Por otra parte la caja va acentuando el contratiempo Y en algunos casos suele adornarse realizando semicorcheas Y por fin hemos concluido el video No, mentiras, hasta ahora vamos en la primera parte Así que aguantense porque ahora si vamos a empezar el tema verdadero Que es la apreciación al bajo vallenato Que dijeron que iban a salir temprano No señores, no señores No se preocupen la próxima parte del video la veremos en la próxima ocasión Y de paso tendremos el último tema que es apreciación al bajo vallenato Y la música llanera Que estén todos muy bien Y que viva el vallenato no joda Y la música llanera Y la música llanera Y la música llanera Y la música llanera Y la música llanera